Muy buenas exploradores, hoy exploramos una antigua botica abandonada en los años 70 y la casa del boticario, una pequeña casa que le quedan los días contados. El significado de la palabra botica de origen griego significa almaceno despacho de medicinas, o sea, es el establecimiento donde se preparan y venden medicamentos, productos de parafarmacia, pócimas... Hoy día conocido como farmacia. ¿Queréis ver cómo era antiguamente una farmacia? Hoy la conoceremos y además está parada en el tiempo, así que si seguís conmigo vamos a ello, pero primero veremos la casa del boticario. Acceder a este lugar no fue nada fácil, una de las plantas de esta casa ya había cedido, así que tuvimos que escalar por escombros y vigas en mal estado. Y así empezamos nuestra exploración. Venga, vamos para arriba que veremos la casa, pero fijaros cómo están las escaleras, ¿eh? Y el techo. Aún queda algún adorno todavía por aquí. Todo lo que es el suelo es de madera y madre mía. Mirad, ahora iremos a ver lo que hay por ahí, pero primero entraremos aquí, que es una habitación. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Decadente total! El suelo está en muy malas condiciones, aunque lo veáis así, pisa así, está como súper blando. Mirad, una plancha antigua. Para los que decís que no abro cajones ni abro armarios, sí que los abro, pero muchas de las veces están vacíos, como podéis ver. Por eso muchas veces no los abro, porque ya he mirado anteriormente y están vacíos. Voy súper despacio. No veas cómo está el suelo de blando, ¿eh? Mirad, solo quiero que veáis esta mesita. Que no me voy a acercar mucho, porque os digo que es que el suelo está blando, no lo siguiente. Y es para que veáis un poquito. Y aquí lo mismo. Los armarios están vacíos. El suelo está que estaba ladeado para un sitio. Mirad, esto es... una Biblia, creo. Sí. Vanidad del mundo, el pecado... Madre mía, cuánto tiempo llevará aquí el libro. Fijaros la típica perilla para encender la luz. Qué pasada. Pero mirad, mirad el techo, cómo está. Bueno, ahora vamos por aquí. Mirad, ¿eh? Esto es humedad. Mirad cómo está el suelo. Madre mía. Rafael, el boticario y dueño de este lugar, falleció en los años 70 a la edad de 86 años. Y esto de aquí, que también está... Esto era como un... como una sala, porque... como una sala, porque... ¡Guau! Pero el techo está que se cae. Madre mía, ¿por dónde paso? Bueno, voy a intentar pasar... Mirad el suelo. Ah, es que aquí hay otra habitación. A ver por dónde piso. Mirad, esto sería... una habitación de los niños, seguramente, porque mirad... Está en plan... Pues eso, con dibujitos del Mickey Mouse. Que ya os digo, no... Quiero acercarme mucho, porque mirad cómo está el suelo. Y me da mucho miedo, que... Esta casa está muy mal, está como el suelo muy blando. Voy a volver para allá. Madre mía, cómo está el suelo. Y ya es lo que os digo, está como muy torcido. Mirad desde aquí cómo se ve. Bueno, intentaremos pasar por aquí. A ver qué es lo que hay. Bueno, como veis... Era como, no sé. Fijaros, madre mía. ¡Guau, cómo está aquí! Fijaros cómo está todo esto. Aquí es que el techo se va a caer. De un momento a otro. Madre mía. Da miedo, ¿eh? Fijaros en el suelo. Y el techo. Realmente, caminar por aquí daba bastante miedo. Debido a que la humedad y el agua de la lluvia se habían filtrado, los suelos estaban bastante inestables. A veces, no somos conscientes del peligro que corremos en estos lugares. Pero el afán por disfrutar y mostraros estos lugares puede más que todo lo demás. No, por ahí. Madre mía, es que me gusta esto, ¿eh? Sí. No, no, está súper... No pases. Voy a pasar para allá. ¿Sí? Mirad, ahí está en carnita de la puerta al más allá. Que me da un juju pasar. Es que ahí me da miedo ir, ¿eh? Es que ahí se seca el suelo, tío. Mira, me voy a arriesgar, ¿eh? Todo sea... Voy a ver lo que hay del otro lado. Uf, me acociono yo misma. Bueno, es como otra habitación. Un poco rara, con los colchones en el suelo. Mirad este mueble, qué chulo. Madre mía, todos los libros en el suelo. Mirad este escritorio de aquí. No sé por dónde pasar. Voy a volver a pasar por el mismo sitio. Que por lo menos sé. Ahora. Pasa por este pasillo. Vaya, mirad aquí. Ostras, encarna, mira, ven. Vaya, mira, esto sería... Lo que sería la cocina. Mirad cómo está la nevera. Madre mía, se ha caído ya el techo. Mirad aquí. Mira, me da un miedo, de verdad, porque el suelo está súper blando. Ostras, qué chulo esto, madre mía. Guau, qué contraste más bonito. El de los sofás con la chimenea, fijaros. Precioso, ¿eh? Aquí está claro que no voy a poder pisar. Pero mirad, esto es un sofá. Mirad, qué bonito. Y mirad, aquí también se ha caído. Ahí estaba el lavabo. Y se ha caído todo abajo. Venga, vámonos para atrás, porque esto... Está peligroso, no lo siguiente. Así que... Bajamos para abajo. Estas escaleras no conducen a ningún sitio, se conducen a lo que era el terrao. El olor a humedad y ha mojado, es impresionante. Mirad, vamos a mirar por aquí. Una caldera súper vieja. Bueno, no sé lo que sería una caldera, creo yo que es. Mirad de lo que me acabo de dar cuenta. Madre mía, una vitrina toda llena de peluches. Y lo bien que se conceban ahí dentro, ¿eh? Y es que es para flipar esta vitrina, ¿eh? No me salen ni las palabras. Pero es que aquí se escuchan unos ruidos más raros. Y es que tiembla todo, tío. Es una pasada, ¿eh? Cómo está de la humedad. Esto de aquí no sé lo que es. Vamos a colocar por aquí. Ostras, esto era como una recepción de algo. Mirad. Aquí era donde estaba... Bueno, no sé cómo si... No sé, es como si... Cuando coges los antiguos billetes de estación y todas estas cosas. Fijaros que te la arañas, la Virgen. ¡Fua! Vámonos. Vámonos por aquí. Es que no quiero rozarme con ninguna tela de araña. Y mirad, madre mía. Esta sería la puesta principal por donde se entraría. Mirad, esto os va a alucinar. Fijaros. Una antigua farmacia. Es espectacular, de verdad. Lo mejor de todo es que tiene todavía... Todavía tiene, pues... Yo qué sé, pócimas... No sé cómo lo queráis llamar. Y tal y como cerró, aquí se quedaron todos los productos y todos los principios activos que necesitaban para hacer, pues, ungüentos, pastillas, medicinas. Es una pasada. Y los botecitos típicos de las bóticas antiguas. ¡Qué pasada! Mirad las pipetas, que eran las antiguas... Bueno, las antiguas pipetas para medir la cantidad que se necesitaba para hacerlos preparados. ¡Qué pasada, tío! Madre mía, qué bonito. Bueno, esta parte de aquí está vacía. Bueno, ahora... ¡Qué pasada! Mirad esto de aquí, vais a flipar. Mirad, está súper decadente, pero mirad, era también parte de la, bueno pues de la farmacia, ¿veis? Y esto de aquí es como un mostrador, mirad, es que es espectacular, pero fijaros allí por ejemplo, todo esto, se ha caído el techo, mirad las estanterías con los cajones, madre mía, qué preciosidad, mirad aquí por ejemplo, la ventana abierta que se va colando ya, la maleza, pero fijaros qué pasa, fijaros aquí que hay documentos, mirad, drogas exonerantes nacionales, todo esto es documentos de, pues de farmacia, ¿veis? Como siempre me pasa, me he traído guantes, mirad, los baños de sol y el eritema solar, publicado en julio de 1945, ¿eh? Guau, mirad, pero esto es, es que me encanta todo lo decadente y esto está decadente, no lo siguiente, es una locura, mirad, ahora que he podido darle más luz, mirad qué preciosidad.